Sin embargo, no me lo esperaba de Demet, no se da cuenta de que será dominado por esta sordida persona desagradable y, soy demasiado educado y no digo lo que me gustaría decir, como hacerlo, pero no porque para encontrar el mismo de nuevo con Yian, tal vez, pero hay miles de chicos guapos, pero, solo con esto? Sin embargo, lo siento mucho, incluso si Yian trabajará junto con otras chicas hermosas y buenas, la pareja Demet o Cemil y Yian Kaman no harán más boom, lo siento, no se si alguien lo recuerda, estas palabras fueron dichas por Yian a unos muy ciertos hace un tiempo de Tofanin pero obviamente Yian no tiene problemas de deseo, más adelante, que encuentre una chica y que si hay amor alquimia etc. etc. como tenía con Susanem. Las historias terminan pero, muchos han creído en ello van por favor no te cases con ese chantajista porque es lo que busca el es fama Foukostazmi no lo quieras lo que sobran son hombre buenos déjalo que se busque la vida te va a hacer daño cariño no te das de cuen no te das buenos titen mucho cuidado buenos días me gusta tu canal, y amo a Kandiaman Demet ozdenir, y creo que tienen que actuar de nuevo, y es hermoso verlos juntos seamos fantásticos pregúntales tienen química perfecta soy de Brasil, y amo esta serie erkencicuses tan hermosas siempre hablen de ellas Dios las bendiga a mi tienes razón al hoy se nos No se como se ha podido fijar en ese cantante que no le conviene para nada la quiere anular si eso es ahora imaginate cuando te cases piensatelo cariño eres muy buena persona, y gran actriz y muy guapa, y natural si no puede ser con Kandiaman pues ya te saldrá uno de verdad que te querra, y apreciará como lo eres y lo valiosa que eres tu cariño que tengas muchísima suerte besos por eso la necesidad de volver a. armarlos otra serie. Antes de que el matrimonio se interponga en su camino. La vida sería diferente cuando los socios ahora están poniendo cuerdas a su libertad. Pero aunque no le convenga que van a ser si ella dice estar enamorada de él y se va a casar con él, no se puede decir ni hacer nada, solamente esperar que pase el tiempo, y ver lo que puede pasar y cuánto durará su matrimonio, cuando él comience a meterse en su trabajo diciendo con este trabajará y con este otro no, así es como podremos saber si de verdad se quieren o no, eso solamente lo sabe Dios y nadie más. Yo soy fan de ella y de Kandiaman, pero si es verdad que hablan de este cantante, no debería seguir con él, porque ella como persona independiente no la deja trabajar más con ningún hombre si hay escenas románticas. Demet la peor verdad es mejor que la mejor mentira. No te dejes chantajear por este músico deja que revele tus secretos y nadie le creerá. Lo amamos, lo odiamos, es un mal hombre. Open your corazón a la libertad, amor y felicidad hacia el hombre que amas. Cuando te tomen el pelo en tu país, ve con Kand a Italia o con mi madre a Alemania. Pero tienes que dejar salir tu ira. A Demet, no se si estos comentarios de sus fans les vienen a ellos, pero el caso es que no hay pareja de actores cuyos fans quieran verlos juntos en la vida privada. No se si estos comentarios les sean indiferentes o no, pero es muy sintomático que la llegada de Kand a Turquía está cada vez más cerca, y los malentendidos en la ruta de Demet Kock son cada vez más intensos, eso sí, suponiendo que todo lo que nos cuentan sea cierto. Todo es mentira vaya manera de jugar con la gente Demet lleva su vida con su novio, y ni siquiera va a trabajar con Kand yaman dejar en paz a Demet que lleva su vida, y el vamos Kand yaman está en Italia con su novia italiana Diletta que está todavía con ella, y va a trabajar con Ande, y Ofge en la serie de Disney Plus hace muy bien de estar sin la italiana.Diletta.Leota, antes que estar con ese dolor de cabeza llamado. Demet Fosdemir es mejor un millón de veces mejor la italiana, o María o hasta la H&M si estuviera libre, antes que. Demet que no vale nada al lado de las italianas, porque de la que se libraría. Kand yaman, porque esta dique actriz es presuntamente peor que una enfermedad rara, le está chantajeando con que se casa con el cantante como Sia. Kand yaman le importará mucho que así lo hiciera, la dirá casate y así desapareces de mi vida para siempre dirá mi en la hora que trabaje contigo en la telenovela. Erken Fikus, dirá y con mucha razón. Kand yaman así que todas las fans superfeifes que trabaje en. Disney con Anderfel que es una gran actriz turca, de la que por cierto Demet Fosdemir se metió entre ella y. Kerem Bursin y se acabó esa relación es lo único que sabe hacer. Demet Fosdemir romper parejas. Y que trabaje también con. Ozge Gurel que ya trabajó con ella, y además le apoyó siempre en los malos momentos que pasó este actor turco. Kand yaman mientras que. Demet Fosdemir le tiró por tierra sin querer saber nada de él con la famosa palabra. Libido, esa es la diva de. Demet Fosdemir. Por supuesto, este comentario quiere que entendamos que Yan Kaman no está y nunca ha estado enamorado de Demet. Entonces todos los comentarios, y ha habido muchos, que escribieron incluyéndome a mí, ¿estamos todos engañados? Para mí quien escribió y leyó este comentario no entiende o no entendió que Yan y Demet Fosdemir no estaban enamorados, puede pasar que nosotros solo se enamoren estos, cuentos o telenovelas, pero estaban enamorados y como, porque quien cree que no ha sentido realmente el amor verdadero, pero esta pareja lleva casi dos años juntos, quien dice que se enamoran solo en, Soop, estaba enamorado se equivoca porque le confesaron que no solo eran amigos pero, lamentablemente las historias terminan y la de ellos, esperábamos que no, pero, ahora si se va a casar ella en unos meses pero, yo mucho espero que ella se escape antes, pero en el mundo hay hermosos, buenos, dulces chicos, o incluso si no es Yan Kaman, quien podría estar realmente feliz y sereno, pero hacernos un llamado sincero, Demet escapa, y si nos equivocamos, paciencia pero esto no me inspira confianza, de hecho creo que Demet será bueno o hermoso la queremos mucho pero, para mí ella es un poco ingenua y él se está aprovechando. Demet es una actriz increíble en todos los sentidos, y puede que se equivoque y no quiera al cantante al 100% pero quiere estabilidad en su vida personal, y Kandaman le ha roto el corazón, y no estarán nunca más juntos pero con el cantante hacía años y Demet iba a los conciertos de Guzan, y tenía las salas pero ahora todo es malo no lo entiendo dejen a la gente aprender de sus errores, y también les diré que el cantante tiene mucho dinero, y tiene muy buenos contactos en política gracias por leerme, y soy una persona que sabe de lo que habla. Sobre todo eso Inma eres una persona que sabes de lo que hablas según tu periodista, que parece que te sacaste la carrera de periodismo, te la dieron mejor dicho en una tómbola, una periodista para que te enteres de una vez tiene que ser imparcial, y no ponerse ni de un lado ni de otro en este caso de. Kandiamanan Demet Özdemir esas son las buenas periodistas, y las mediocres como veo que eres tú son las que alaban a una. Demet Özdemir para desacreditar a otro. Kandiaman y que tenga este actor turco. Kandiaman hacer caso a medias tintas como sois vosotras tú, y alguno más por ahí y decidir por él, y decirle con quien tiene que estar en su vida y con quien no, ya si yo que clase de personas sois vosotras no tenéis escrúpulos ninguno, como si vosotras tenéis derecho de decidir por otra imponiendo a la fuerza a otra persona, en este caso a Kandiaman que tenga que estar con esta mujer quiera o no quiera, como que tú ibas a hacer caso a nadie que te impusieran a un hombre a la fuerza porque lo dijera San Pedro me lo creo yo, Hablamos mucho aquí y tú eres una de las que te gusta, hablar mucho. Inma sin tener idea de nada, aunque tú te tires el pego de ser periodista, me gustaría saber en qué periódico o revista del corazón escribes tus columnas, porque como son como estas que escribes aquí, seguro que no saldrán de la redacción acabaran en el cubo de la basura guapa. Aparte él es Scorpion y Ayapisfis. De agua los dos tendría que ver sus carta pueden compartir muchas cosas como amigos Kand es más duro pero tiene buenos sentimiento, si puedes ser mujeriego. Porque no llegó el amor, Demet también tiene carácter pero es fácil de dominar si su novio creo que así lo hace Demet, te lo ruego, recuerda que Ofgun te destruirá. No te quedo. Puedo pagarte mejor. Él es un jarrón tan resbaladizo. Demet siempre mira a Koj con desprecio cuando Dan entrevista al Met a su cuchara. Es como que le tienen mala. Al cantantes. Ojalá que Kandiaman. La auxilia porque en realidad Demet está en peligro, Demet puede entrar en una ansiedad generaliza, esta enfermedad es terrible. Viene con crisis de angustia y ataques de pánico. Yo estoy pasándola por esta enfermedad medio por el estrés y de tenerle pánico al COVID. Y tengo más de dos años con esta enferma que no se la doy a nadie yo era una mujer muy fuerte una guerrera. Ahora estoy en una cama con medicamentos. Hasta puede llegar a tener una depresión. Si es que ya no la tiene, ella ya tiene que estar viendo un psicólogo. Ojalá Demet piense bien a lo que se va a arriesgar esperar un poco más y dale tiempo al tiempo. Como fans te quiero ver feliz. Te adoro Demet. Juega tela por todos tus miles de fanáticos que tiene en el mundo. Queremos mucho a nuestra gran profesional con un talento único. Con nuestra grandiosa actriz Demet Ozdevir estamos orgullosos de ti. Eres una bellísimo mujer muy encantadora. Te saludo desde Chile. ¡Gracias por ver el video!